Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la Noticia, nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en el personaje del año de la revista Time. Estamos hablando de Greta Thunberg, la activista sueca que inspiró un movimiento global para luchar contra el cambio climático. Y ella fue nominada a persona del año por esta revista. El magazine eligió a Greta Thunberg como el personaje más destacado del 2019 en su portada acompañada del mensaje El Poder de la Juventud. La adolescente ha adelantado a millones de jóvenes a salir a las calles para exigir que los gobiernos emprendan acciones concretas contra el calentamiento global. El presidente Donald Trump, quien era uno de los candidatos también para la portada, calificó de ridículo este reconocimiento. Y los críticos de Greta también objetaron la decisión del medio impreso, pues aseguran que la joven solo es la imagen de grandes corporaciones que impulsan el llamado capitalismo verde. ¡Wow! Esto es increíble. Comparto este gran honor con cada uno del movimiento Fridays for Future y con todos los ambientalistas. En nuestro programa hoy preguntamos, tema, Greta Thunberg, personaje del año por mérito o por moda. Nos acompaña Deep Hadra, él es vocero del movimiento Fridays for Future en Colombia, en nuestro centro internacional de noticias. Deep, ¿por mérito o por moda? Por mérito, un mérito absoluto que tiene Greta de llevar la movilización récord más grande de la historia de este planeta a todas las calles. Jeffrey Keehan desde Washington nos acompaña con otra visión. Jeffrey, un gusto acompañarlo. ¿Por mérito o por moda esta nominación o este reconocimiento más bien? Ah, es una moda. Times Magazine, tú sabes, es una moda. Ahorita se diluye. Ahorita se diluye. Vamos a entrar en el debate. Ya tenemos las posiciones aquí confirmadas en nuestro programa. Lo importante es que Greta Thunberg fue elegida persona del 2019 por la revista Time. La publicación estadounidense escoge cada año a un hombre, mujer o movimiento que ha centrado el foco mediático durante el año. En esta ocasión, el magazine ha resaltado el activismo ambiental de la joven. Entre los finalistas de la edición se encontraba el presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, los manifestantes en Hong Kong. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Cuál es el proceso de selección? Se realizan encuestas entre los lectores sobre los candidatos seleccionados por el medio impreso. La revista recibe la votación, pero la decisión final recae en los editores de la publicación. La lucha por visibilizar los efectos del cambio climático comenzó en su natal Suecia. Todos los viernes, esta joven activista se sentaba frente al Parlamento para exigir a los políticos hacer frente a esta problemática. Poco a poco fue ganando apoyo. Primero, el de sus compañeros de escuela. Luego, el reconocimiento de la comunidad internacional. Su decidida lucha la ha llevado a hablar en los principales foros mundiales, tales como el Foro Económico Mundial ante el Parlamento de la Unión Europea y diferentes estancias de Naciones Unidas. Y justamente fue en la cumbre sobre la acción climática de la ONU en Nueva York, donde el mundo terminó de reconocer su determinación. Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ustedes buscan esperanza en nosotros los jóvenes como se atreven. Ustedes han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Sin embargo, yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas completos están colapsando. Estamos al comienzo de una extinción. Y todo lo que ustedes pueden hablar es sobre el dinero, cuentos de hada, de crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? Por contundentes declaraciones como la anterior y su determinación en hacer del cambio climático un tema crucial en la agenda mundial, es que la revista Time la ha elegido como personaje del año. Greta Thunberg competía con el presidente Donald Trump y esta fue la respuesta del presidente Donald Trump al saber que él no era el personaje del año, sino lo era Greta Thunberg. Muy ridículo. Greta debe trabajar en su problema con el manejo de la ira y después ir a ver una buena película con una amiga, como a la antigua. Relájate, Greta, relájate. De inmediato, la activista reaccionó. La adolescente sustituyó su descripción en Twitter por las palabras sarcásticas que usó el presidente estadounidense. Bueno, estos dos personajes ya tienen un antecedente porque recordamos que Trump y Thunberg protagonizaron hace un par de meses una polémica durante la cumbre del clima que se realizó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El mandatario estadounidense se presentó de manera sorpresiva en el encuentro justo después de que la activista sueca finalizara su discurso. Cuando Greta vio a Trump, quien recordemos sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, ha dicho ya en varias ocasiones que no cree en el cambio climático, pues Greta no pudo disimular su rabia y su descontento. Y esta fue la cara o el rostro de Greta Thunberg que dio la vuelta al mundo. Volvemos al debate. Dib Hadra, vocero del movimiento Fridays for Future, nos acompaña desde Colombia. ¿Por qué es tan polémica, Dib, Greta? ¿Cómo una niña de 16 años que habla del clima se volvió tan polémica? Yo siento que el discurso de Greta es simplemente renovador. Siento que... ¿No cree que es polémico? ¿Bajo ninguna circunstancia? Creo que es normal que genere una polémica si nos está suscitando a un cambio, ¿no? Pero creo que eso nos está motivando a cosas muy positivas. ¿Por qué Jeffrey es polémica, Greta Thunberg, cuando habla de cambios y trata el tema del clima, ¿por qué desde Estados Unidos hay una reacción en contra de ella? Bueno, porque se ha metido con el presidente Trump, Donald Trump, y cada vez que alguien menciona al presidente Donald Trump es porque gana cierto tipo de propaganda. Entonces, por eso se ha vuelto polémica la niña. Y además que cuando ella realiza una declaración se nota cierta ira, cierto descontento o que la niña no está tan bien. Sé que estuvo diagnosticado con esta enfermedad con el síndrome de Asperger, en la cual las personas que lo tienen no tienen un buen uso del lenguaje y pierden la moticidad verbal y la concentración. Yo soy diagnosticado, creo, cuando era niña, si mal no recuerdo, lo leí por ahí. Entonces, este síndrome está asociado con el autismo también. Pero eso que tiene que ver en su discurso, Jeffrey, porque uno dice, bueno, el descontento no es lógico, el descontento no es lógico que el planeta vaya mal en peor y algo tenemos que hacer. A ver, espérate un momento. El cambio climático es una herramienta política. Se utiliza en campañas políticas, unos dicen que no, que... Mírate solamente la idea, ¿no? De que el hombre puede cambiar el clima del planeta. Imagínate solamente eso, pues es una tontería. El hombre cambiar el clima de un planeta. Y ni siquiera sabemos en dónde está ubicado el planeta Tierra, porque es inmenso el universo, es infinito el universo, que va cambiando de clima cada cierto periodo de tiempo. Pero nosotros creemos, nos quieren hacer creer de que el hombre, nosotros podemos controlar el clima. Imagínate nomás, partiendo de esa premisa. Pero la polémica es porque la señorita tiene 16 años, allá no es tan niña, tampoco es una puber. Se presenta en las Naciones Unidas para reclamar a los adultos, o sea, a nosotros y a sus padres también, que le dan de comer y que han trabajado para que ella vive cómodamente en Suecia, le reclama. Por culpa de ustedes, por culpa de ustedes, debería decirle, por culpa de ustedes, vivo en una casa con calefacción, tengo agua potable, tengo electricidad, no tengo que partirme la espalda trabajando en el campo como era hace solamente 50 años, y puedo dedicarme a hacer activismo político, porque la niña no trabaja, bueno, ahora trabaja, ¿no? Porque tiene una asociación, no sé, una ONG, que recibe donaciones para mantenerse y contratar personal alrededor del mundo. A ver, sí. Y, mira, mira, espera un ratito, mira, le dan un premio en Times Magazine. Jeffrey, pero este programa no es suyo, ya le he dicho varias veces que el programa no es suyo. Oh, sí, el programa es tuyo, sí. No, tampoco es mío, es de todos. Es que me emocionas, tú me emocionas. Yo sé, yo sé que me emociono, pero aquí es de todos el programa. Dib también está aquí y quiere participar, por supuesto, del debate. Hay varias cosas. Dice que el cambio climático es una herramienta política. Dib, frente a eso, ¿qué ha logrado Greta en el tema político, por ejemplo, con su discurso? Bueno, el cambio climático es como decir una herramienta política, es como decir si la naturaleza es una herramienta política o es como decir si una montaña es una herramienta política o el agua es una herramienta política. No, no son herramientas políticas, son sujetos políticos. ¿Defender el ambiente es una herramienta política? ¿Es un discurso político? El cambio climático es un sujeto político, es un tema de la agenda mundial que tiene que ver con una realidad que la ciencia avala casi en todos sus niveles y que el gobierno de Estados Unidos está negando siendo el único país casi del mundo que lo niega. Que es algo muy curioso que además también un presidente o una persona supuestamente seria de una potencia mundial utilice un Twitter para atacar a una niña de 16 años. Si es tan insignificante, pues, que el presidente ni lo tenga en cuenta. Pero si de alguna manera a ellos los está tocando, que es lo que Greta misma dice, para nosotros significa que el movimiento está dando resultados. ¿Lo ha hecho? ¿De alguna forma ha puesto contra la pared, puede ser la palabra, a gobiernos como el de China o el de Estados Unidos que no quieren estar dentro del marco del Tratado de París y que sin ellos pues no hacemos nada. ¿De alguna forma ha puesto a estos políticos contra la pared, Dib? De una forma indirecta, sí. Yo pienso que esta incidencia de Greta es indirecta. Es decir, ella no es una lobista, a ella no le pagan, como está diciendo este señor republicano allá. ¿Cómo se financia Greta o ese movimiento de ustedes? El movimiento de nosotros no tiene financiación alguna. Cada uno lo financia. Como puede. Como llega puede hacer sus strikes, hacer sus huelgas. Nosotros no tenemos un fondo que nos financie. Tenemos absolutamente limitadas las donaciones. No hacemos tan poco propaganda. No, reciben donaciones. Entonces sí te financia. No hacemos propaganda privada. No hacemos propaganda de nada de esto. Eso es importante lo que está diciendo Jeffrey. Y a ver, voy a preguntarle. ¿Que sí reciben donaciones? ¿Es una de las cosas que se ha argumentado o se ha cuestionado? Bueno, yo en Colombia no recibo donaciones de nadie. Por lo menos los 70 municipios en los que estamos es un movimiento que se sostiene a partir de la misma, es decir, voluntad de cada uno de los jóvenes. Jeffrey, ¿por qué siempre se dice esa niña de 16 años? ¿Por qué no creerle un discurso a alguien que tiene todavía una vida por delante, que tiene un planeta por delante y que también los científicos, pues es que los científicos han avalado también los temas del problema del medio ambiente? ¿Por qué genera tanta reacción Greta Thunberg? Bueno, mira, no es primera vez de que la política usa la ciencia para justificar una ideología. Hace un par de siglos, tres siglos, cuando se inició la iluminación, después del renacimiento, la iluminación francesa, se creó el racismo científico y fue avalado por científicos. No, los científicos dijeron, no, esta raza es mejor que la otra porque está pura. Se creó el racismo científico para atacar al imperio español, porque el español es mestizo, se mezcla el español, en la misma península se mezclaron con moros, judíos, vikingos, perdón, visigodos, alemanes que llegaron. Entonces, no es primera vez que la política se sirve de la ciencia. Ahora, la política se vuelve a servir de la ciencia enviando comunicados diciendo que el 99% de los, o todos los científicos del mundo están de acuerdo en que sí el hombre está cambiando el clima. Pero todos los científicos que dicen sí hay cambio climático trabajan en una institución que se sirve de esta idea ideológica que es el cambio climático para ganar el pan de cada día. Entonces, ellos no pueden decir no, no hay cambio climático no hay cambio climático porque si no, los despiden. En cada país de Hispanoamérica, por ejemplo, hay un ministerio de medio ambiente. Entonces, todas esas personas tienen que decir existe cambio climático, existe cambio climático. Pero es una idea tonta. Un segundo, Jeffrey. ¿Qué DIP quiere? ¿Qué DIP quiere? ¿Qué DIP quiere? Hace 20 años había calentamiento global. Es una ilusión hacer una crítica que no tiene un fundamento realmente porque es lógico que el cambio climático requiere financiación. Igual que cualquier otra transformación que tengamos que hacer. Primero que todo, nosotros lo definimos como una crisis climática que está reflejada, por ejemplo, y es evidente en indicadores que todo el mundo maneja, como el retroceso de los glaciares. En ningún país del mundo ya quedan glaciares. Si el hombre, el hombre, por el indebido uso... Eso es mentira, eso es mentira lo que dice. Eso es falso. Eso es falso. Estás mintiendo. Por el uso del transporte, por la subida de los niveles postindustriales, ¿cierto? De quema de gasolina, de tala injustificada, de minería excesiva, de exceso de consumo, de sistematización, de todo esto, pues es lógico que nosotros estamos creando un déficit en la naturaleza y que eso está generando un complejo de eficiencia en el mundo que se traduce en un calentamiento global que no es el único problema ecológico que tenemos porque el calentamiento global tampoco es el único problema ecológico que tenemos. Es uno de los más graves. Entonces, decir que eso no necesita unos recursos y satanizar eso, pues por ahí no partimos. Obviamente que necesitamos millones de recursos y sobre todo enfocar la mente de estas personas a que no tapen sus ojos a través de estas ideologías. Si es algo que ya estamos viendo, por Dios. Pero no cambiemos un segundo, porque no quiero que cambiemos el tema del programa. Sin duda habrá otro que ya lo hemos hecho de el tema del ambiente, del tema climático es una herramienta política o no, o es verdad o no. Como dice Donald Trump, que eso no existe y hay otros científicos que dicen, sí, claro, es que está aquí. El cambio climático es una herramienta política del Partido Comunista. Ok, ok, pero ese no es el tema de hoy. El tema es el personaje del año, lo que ha influenciado en las políticas gubernamentales o en Naciones Unidas o en el discurso de los jóvenes. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente no alcanza a acoger ese discurso? Y hay esta polémica de, pero ¿qué ha hecho esta niña de 16 años realmente? ¿Por qué no es creíble todavía el discurso de Greta? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? Sí, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¿Para que alguien como Donald Trump u otros gobiernos no acojan ese discurso, la inviten a sus palaces, a sus casas presidenciales? No, pues es que Donald Trump no va a acoger ningún discurso. Donald Trump no va a acoger ningún discurso. Y Donald Trump tampoco tiene un discurso. Es un discurso que viene desde la Casa Blanquist, que es negación del cambio climático, que tiene que ver lógicamente con los intereses económicos de los Estados Unidos. A ver, que el cambio climático es una herramienta socialista, comunista o de lo que sea, eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Por Dios. Eso es como decir que las luchas por la naturaleza son comunistas o las luchas por la naturaleza son socialistas. Yo creo que también desde el liberalismo hasta las extremas derechas también todos han tenido luchas que son por la naturaleza y que nosotros ni siquiera vemos enmarcadas en una ideología de derecha o de izquierda. Greta no es de derecha, Greta tampoco es de izquierda. Vamos a una pausa, Jeffrey. Le prometo empezar con usted el próximo bloque, pero tengo que ir a comerciales. Hoy hablamos de Greta Thunberg, persona del año, por mérito o por moda. El hashtag de hoy es ZoomGreta. Ya volvemos. Seguimos en Zoom a la noticia y hablamos del personaje del año de Greta Thunberg, personaje del año o persona del año por moda o por mérito. Quieren darle la palabra a Jeffrey que iba a hablar algo de lo que estaba diciendo Deep Hader, a vocero del movimiento Fridays for One, Fridays for Future, que nos acompaña aquí en el programa. Jeffrey, súmenle lo que quiera, pero yo le quiero preguntar, ¿para usted quién era el personaje del año? ¿Sabes qué? No sé, no compro la revista Time Magazine, no la sigo, pero me dijiste que era uno de los candidatos a ser el presidente Trump. Yo elegiría al presidente Trump por el liderazgo que tiene y porque ha logrado que haya cero desempleo en los Estados Unidos y eso es un gran logro en la historia de la humanidad. Cero desempleo, imagínate, un país donde todo el mundo está empleado, que hay trabajo para todos. Imagínate eso. Yo se hubiera dado a él, ¿no? Ahora, Jeffrey, el tema económico y político siempre termina pesando mucho más que este tema ambiental, que para algunos es la nueva moda. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, el que sale a trabajar y que tiene tres, cuatro hijos o un hijo sale a trabajar y porque necesita el dinero para comprar esto y aquello, ¿no? Y entonces, lo que pasa en Hispanoamérica o en el resto del mundo es que quieren abrir una mina, por ejemplo, que va a dar empleo a 10 mil personas o a 10 mil o 15 mil personas, va a mover la economía de un país con una inversión de 5 mil dólares y salen los... de 5 mil millones de dólares y sale un grupo ambientalista diciendo no, que no maten las arañas y estas personas se quedan sin empleo y siguen pobres. Por eso, por eso lo que te estaba diciendo, lo que comenté, que el cambio climático es un movimiento político que detiene la creación de riqueza alrededor del mundo. Entonces, no estamos hablando de una idea, de que bonito, que eso y que lo otro, que van a salvar el árbol. No, lo que impulsa el cambio climático, la ideología del cambio climático, es la creación de pobres. Ahora... La creación de pobres porque no permite el uso de los recursos naturales. Claro. Ahora, Greta Thunberg sin duda tiene un discurso emotivo, un discurso que cala, un discurso potente. De las palabras a los hechos que... Es el discurso de una niña. De los discursos... Es un discurso de la... Es un discurso de una niña que le reclama a su papá, papá no me ha comprado iPhone o no me ha comprado de la tablet. Y el que sea niña la hace menos, Jeffrey. ¿O mujer? No te hace menos ni te hace más tampoco. No te hace menos ni te hace más. Bueno, la hace igual que cualquiera, que Donald Trump, que usted, que yo. Posiblemente... No, 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 espérate, espérate, posiblemente no. Y ella la mantiene con discapacidad. También puede liderar el mundo, qué pena. Estamos hablando de un mundo incluyente donde los niños tienen una voz, donde los jóvenes están representando y donde los jóvenes están aclarando cosas. Yo creo que eso es... Eso debe ser para escuchar también. ¿Qué mundo quiere dejar? Y si es una niña que le está reclamando al papá, pues qué bueno que el papá la escuche también. Porque si el papá le va a responder con golpes... En su casa, claro, en su casa. Le decía, ahora, el discurso es fuerte, es potente. ¿Qué ha logrado realmente de acciones, en acciones? Mira, Greta ha sido muy clara. Ella no es una climatologista ni una científica climática ni es una lobista. Sus acciones son totalmente indirectas y su incidencia es indirecta. Nos está poniendo a hablar aquí en este panel, en un canal de Colombia. Eso ya es positivo. Lo está generando ella indirectamente. No nos trajo hasta acá. Así es con todo. Eso es un movimiento. No creo que lo haya generado Donald Trump tampoco, nunca. De una manera tan empática, pues, como para lograr ser por lo menos una persona admirada por todos. Y es como de sentido común. O sea, ¿quién quiere a Donald Trump? Eso es como lo más impopular que puede haber. De hecho, está de moda no querer a Donald Trump. Pero el tema es contra Donald Trump. Es decir, aquí la carrera era de la revista Time contra Donald Trump. Yo no sé si contra la persona de Donald Trump, pero sí contra muchas de sus políticas y muchas de sus filosofías y muchas de sus posturas también. En todo caso, cuando hay personajes de este tipo, Pandencia los mide no solo por el discurso que no quede en el olvido y no quede en la moda, sino en cómo puede incidir en políticas. Insisto en eso, ¿qué ha logrado? ¿Cómo ha logrado incidir en políticas de los países? Se llama aceleración. Lo que hemos logrado es una aceleración. A poner el tema a hablar. Básicamente, para que todas estas políticas no sean estos, digamos, como sueños inalcanzables del 2050, el mundo del futuro que va a ser energético y ecológico al tiempo, sino hacer una aceleración, obviamente, con este esfuerzo económico y financiero, acompañado, lógicamente, de la misma estructura casi sistemática del mundo. Nosotros no estamos diciendo que debe ser el comunismo ni que debemos volver a la sociedad tribal. Es todo lo contrario. Sí se generan teorías, pero son teorías que tienen que ver con el decrecimiento. Otros dicen la sostenibilidad. Otras inversiones hacia el sector de la conservación. Cada país creo que tiene políticas distintas y está haciendo, además, esfuerzos gigantescos, totalmente disciplinados y autónomos, además, porque cada uno son distintos, como por realmente liderar una solución a este tema y a este problema en el que nada está escrito en piedra. Es decir, esto es un reto humano. Mucha gente enfrenta estos problemas climáticos o de crisis ecológica desde su personalidad, desde su individuo, desde su casa. Otra gente, digamos, pues, lo hace de otra manera más estructural, pero sin duda sí está generando un cambio de conciencia, que es lo más importante. Y no solamente eso, está generando un cambio también de actitud, que si las emisiones las estamos reduciendo o la contaminación a través del discurso de Greta, no lo sé. Pero sí puedo decir que hoy en día se está hablando más de eso y que eso pues nos está ayudando a ser unas personas mucho más conscientes con este entorno, con este hábitat, con el mundo, con el planeta. Es que no es únicamente como asegurarle a la gente el sueldo, la casa, el carro. No, es asegurarnos la vida, el futuro, el planeta, el subsuelo, las nubes, el agua, las estrellas, hasta las arañas. Jeffrey, y frente a esto no piensa usted o no siente usted que Trump se está quedando solo a nivel mundial cuando todos los países siguen alineados con el tema del cambio climático, están en el COP25, con el Tratado de París y Estados Unidos decide pues dar otro giro a sus políticas, en este caso pues no ver el cambio climático como una situación urgente. ¿No se está quedando Donald Trump solo en este discurso? Estados Unidos o ningún país necesita ser miembro de una asociación de países internacional para tomar medidas correctivas dentro de su país. Ellos que lo hagan, si se asocian y que lo hagan y nosotros lo vamos a hacer nosotros mismos, pero no necesitamos ser miembros de ese club. ¿Qué pasó cuando el presidente Donald Trump tomó cargo de la presidencia? Cortó los mil millones de dólares, un billón de dólares que el presidente Obama le había regalado a la ONU para que pagara a todos los burócratas de la ONU alrededor del mundo para que repartan el dinero para supuestamente luchar con el cambio climático que no existe. Por eso te digo que es una industria, es una industria del cambio climático donde inclusive este señor vive del cambio climático y vive de la industria del cambio climático diciendo que sí que va a haber esto que se va a caer en el cielo cosa que no va a ocurrir no va a ocurrir y mira esto mira lo que está pasando ahorita la revista el cambio climático como que el cambio climático no existe le da un premio le da un premio le da un premio le da un premio en la revista ¿de qué te echa la revista? de papel estamos luchando supuestamente están luchando contra el cambio climático pero tienen un teléfono celular que utiliza metales y que utiliza que utiliza plástico y que utiliza energía eléctrica energía eléctrica pero ese no es el sentido de la conversación ese no es el sentido de la conversación no sean hipócritas no sean hipócritas estás hablando como una persona de 8 años tú estás hablando como un niño entonces no puedes ponerte en estas posiciones tampoco tan o sea como tan tan extrema yo te digo mira si tú quieres luchar contra el cambio climático vete a vivir a una cueva bueno no digas el cambio climático dile la deforestación es mentira que están acabando con los árboles si tienes un árbol que está talado que lo ves ya ya perfecto 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 si quieres acabar con la deforestación en Colombia reclámale a las FARC es decir yo quiero solamente ponerlo sobre la mesa los informes de prensa de los periodistas los estudios los estudios científicos lo que dice la ONU frente al cambio climático todo eso para la visión de una de un cierto sector de la política o estadounidense o del mundo es mentira Jeffrey y voy con Dib me lo acabo de decir hay una industria de cambio climático que tiene millones de empleados que tiene sus conveniencias entonces entendería que le conviene algo que le conviene algo vale la pena aclarar vale la pena aclarar que la política exterior de Estados Unidos es negacionista es una industria ahora Dib vale la pena aclarar que Estados Unidos vale la pena aclarar que Estados Unidos tiene una política negacionista desde el presidente Trump que antes Obama estaba haciendo unos esfuerzos gigantes también por representar una comunidad internacional cierto y vale la pena también decir que en Estados Unidos internamente hay movimientos muy fuertes contra el cambio climático está el movimiento de Jamie Margolin por ejemplo estuvo con Greta Thunberg hablando Greta no es la única activista de 16 años con Aspenger o sin Aspenger en cada país hay por lo menos mil, dos mil tres mil cinco mil niños de estos haciendo lo mismo y adentro de Estados Unidos están los movimientos más grandes pero por qué no han calado como ella y termina ahí haciendo la vocera de esto por qué termina haciendo ella la vocera de eso Dib Greta fue la primera que comenzó es la que comenzó entonces es como la mentora en Estados Unidos en este momento le están haciendo un juicio a Exxon la Exxon se le está comprobando que desde 1970 conocía de los efectos devastadores del cambio climático y no hizo nada por cambiar su manera de producir dinero porque nosotros no estamos en contra de que produzcan dinero sino de la manera como hacen dinero que es contaminando calentando el planeta entonces es lógico que tenemos que el calentamiento global es generado por los hombres eso es algo que una persona con una capacidad intelectual mínima lo puede racionalizar ¿qué ha hecho Greta Thunberg distinto? porque del cambio climático no estamos hablando hace un año tampoco ¿qué ha hecho ella distinto para que hoy sea el personaje del año? nos está declarando como un tiempo final de acción una última oportunidad ese acelerador o ponemos ya nuestra carga en práctica y nos ponemos manos a la obra o dejamos de hablar de esto Jeffrey adelante en el año 2001 o 2002 salió esta película que hizo el otro político Al Gore diciendo que el mundo se iba a acabar para el 2012 Nueva York se iba a inundar las costas toda la Cartagena de India se iba a inundar y lo mismo que la isla Margarita y Miami no pasó absolutamente nada eso ha pasado hace 20 años en la década del 90 fue el infecto invernadero que se iba a congelar Hollywood un montón de películas diciendo que iba a cambiar el planeta por el cambio y este que el otro y no pasó absolutamente nada pero vamos a ver ¿cuántos árboles ha plantado Greta? yo he plantado 5 en mi casa 5 todos árboles frutales para comer los frutos es un poco de trabajo ¿cuántos árboles ha plantado Greta? imagino que ninguno yo imagino que ninguno está con nosotros Karen Barragán Zambrano y es líder de la organización Dejando Guaya en el Mundo Ingeniería Ambiental espérese Jeffrey que voy a presentar a Karen un segundo Karen ya la tengo le voy a hacer dos preguntas muy rápidas sé que su tiempo es corto y simplemente tal vez para tener como una visión media del asunto Karen bienvenida personaje del año Greta Thunberg y hay quien dicen bueno no tiene el mérito bien no lo está explicando Diva acá y otro dice no es que ahora es la moda pues hablar del cambio climático que se ha hecho realmente que ella merezca ser ese personaje del año como ha influenciado o ha tenido incidencia en las políticas del cambio climático en el mundo adelante Karen hola Andrea muy buenas tardes a todos bueno les cuento yo soy líder de Dejando Huella y desde la organización hemos visto el impacto que ha hecho la niña Greta Thunberg en el cuanto a las partes de la huelga he visto y evidenciado a nivel mundial como esta persona como esta personaje a nivel ambiental ha incentivado no solamente a los jóvenes sino a muchas personas ya de la tercera edad a hacer una acción real frente a la crisis climática que encontramos hoy en día en la humanidad dentro de Dejando Huella nosotros hemos evidenciado y hemos sembrado más de 5.295 árboles y estaba escuchando que la oposición de Greta Thunberg era que no estaba haciendo siembra de árboles ella está incentivando a que las organizaciones empiecen a realizar el tema de acción y creo que ella es un ejemplo muy claro para dejar establecido que si nosotros vamos a empezar a realizar acciones también tenemos que empezar a realizar temas de liderazgo Greta Thunberg creo que soy la parte como neutral porque yo estoy de acuerdo con todas las huelgas con toda la organización Faith for Future esta organización es mundial y a nivel de las otras organizaciones que yo represento también soy de la parte de acción entonces estamos hablando de un tema activismo pero también estamos hablando de un tema de dejar y crear acciones dar ejemplo para poder hablar ella principalmente usted cree que Greta se ha quedado solo en el activismo no no la verdad ella realizó por ejemplo le pongo un ejemplo valga la redundancia ella estuvo y viajó una semana en un velero que no emite nada de dióxido de carbón lastimosamente hoy en día el 1.5 grados centígrados aumenta la temperatura en la tierra anualmente eso estaba establecido para temas de décadas es decir cuando estaba la Corte de París se estableció que en el 2015 tenía que aumentarse 1.5 perdón hasta el 2030 en el 2015 se aumentó 1.5 entonces ahorita la necesidad es descarbonizar el tema si nosotros frente a la acción que Greta nos dio a nosotros primero tenemos que medir nuestras acciones de educación ambiental para la comunidad para que se dé cuenta que no estamos realizando algo o una necesidad básica primero ella prueba directamente el tema de nuestros hábitos que estamos haciendo ella no come carne empezando por ahí ella aumenta o ayuda a que el tema de la reforestación sea cada día mejor el tema del ejemplo que es tan importante entonces exacto ella hace ejemplo yo creo que no estoy ni en contra ni a favor estoy en un punto en donde ella también le hace falta decir hombre necesitamos políticas mundiales para la protección de ecosistemas de bosques necesitamos políticas para el tema de la protección de ecosistemas marítimos porque una persona puede querer ejemplificar o hacer algo diferente pero sin duda no va a poder incidir en las políticas que son las importantes exacto aprovechando que ella es una visión digamosle así perdóname un líder o perdón una visión mundial para los jóvenes hay que aprovechar eso para que ella pueda proponer a nivel mundial políticas ambientales gracias a Karen gracias a Karen que es líder de la organización dejando huella en el mundo por habernos acompañado la pregunta de hoy es Greta Thunberg es personaje del año por mérito o por moda es lo que estamos debatiendo hoy ya volvemos Greta Thunberg persona del año por mérito o por moda es lo que estamos debatiendo aquí hoy en Zoom a la noticia la ambientalista Greta Thunberg ha participado en la conversación sobre el clima en la COP25 pues se culmina hoy en Madrid pero en sí cuáles son las propuestas concretas que esta activista propone a los líderes mundiales para contrarrestar el cambio climático para permanecer por debajo de los 1.5 grados centígrados necesitamos mantener el carbono en la tierra solo fijar fechas cercanas y decir cosas que den la impresión de que la acción está en camino simplemente hará más daño porque los cambios requeridos todavía no están a la vista la política necesaria no existe hoy en día a pesar de todo lo que se puede escuchar de los líderes mundiales seguimos aquí con el debate Jeffrey usted dice que una de las cosas que hacen dudar de Greta es porque está financiada pero al final no todo está financiado las campañas políticas los políticos el activismo ambiental todo el mundo necesita un dinero para pues mover sus causas que tendría de malo eso o que le ha quitado peso a Greta que sea muy joven no el que cree el que quiere creer en esta niña de 16 años con un síndrome de Asperger que no la deja que funcione bien su mente bueno que lo crea no hay problema no hay problema y que está siendo financiada está siendo financiada y el que pone el dinero le dice quiero que ataques a este y quiero que no lo ataques al otro porque es política al final el cambio climático es política pero mencionó esta señora que estaba creo que científica no sé qué mira esta chica Greta Thunder se vino se vino en velero cruzó el océano en velero para no dejar ninguna para no contaminar el mar y ella que no iban al baño en el mar que no iban al baño no y lo peor todavía iban al baño en el mar entonces sí estaba contaminando y un velero está hecho de fibra de vidrio de fibra de vidrio ¿de dónde sale? de petróleo igual que las que las velas las velas están hechas de fibra de vidrio el que usa velas de algodón es un poco peligroso porque se pudren con el manipulada por el dinero eso mucha gente no solo lo ha escuchado de Jeffrey sino incluso de gobiernos de personas que todavía no creen en este discurso DIL es un empleado DIL es un empleado espérese un segundo Jeffrey que le estoy preguntando a DIL ¿manipulada por el dinero Greta Thunberg? yo creo que o por corporaciones que estarían en contra de ella Greta representa un millón de personas un millón de corporaciones sin duda y seguro que recibe financiación también de distintos frentes independientes también como cualquier persona en esta vida el movimiento de Fridays for Future que es distinto a Greta no recibe financiación dentro de sus políticas tampoco ¿ustedes qué hacen? ¿apoyar el discurso de Greta? apoyamos la movilización de Greta y dejamos unos en cada municipio del mundo en cada ciudad del mundo un dispositivo de Fridays for Future un dispositivo de protesta no somos una ONG eso lo hemos aclarado muy bien ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer el movimiento Greta Thunberg me quedan pocos minutos para poder hacer eso quiero aclarártelo en la huelga no hay empleados justamente tú haces una huelga porque te querés salir del empleo le estás haciendo un strike una huelga a tu empleo en el caso de Greta una huelga al colegio pues es una estudiante no creo que esté empleada de ella yo particularmente no soy empleada de Fridays for Future porque Fridays for Future tampoco me da empleo y en un tercer nivel soy una persona independiente soy escritor independiente músico y artista independiente ¿qué cree en ese discurso? empleado es lo último que yo sería y que crees en ese discurso y por eso estás acá para que él entienda un poco con qué persona está hablando Jeffrey adelante tengo dos minutos cierro con usted entonces Jeffrey vivan su vida en paz siembren árboles y tengan una feliz Navidad no sean como esta niña Greta y voten por Donald Trump para la reelección del 2022 está enojada consigo misma y con sus padres y sus padres le pagan la casa le pagan el celular le pagan el carro y la llevan de viaje por todo el mundo entonces que no esté enojada con sus padres pues a los niños por favor ¿es creíble el discurso de Greta Thunberg en cuanto a acciones? porque uno puede ser activista lo decíamos decir ay hagamos esto no viajemos en avión hasta España usemos el velero pero en la práctica el mundo la sociedad usted yo los que estamos aquí ¿podemos hacer lo que dice Greta Thunberg? yo creo que sí yo creo que o es de mucha ilusión yo creo que hay de todo en este mundo puede haber gente hiper consumista como están los indígenas de la sierra y si no tenemos esos ejemplos y esos referentes para darnos cuenta que patrones dentro de nuestra vida seguir bueno pues ahí están nosotros vemos que modelo seguir realmente Greta Thunberg es como John Lennon Greta Thunberg es como Mahama Gandhi Greta Thunberg es como Jesús pues ella trae una revelación y trae un misterio también y un cambio aquí que hay que considerarlo simplemente estamos diciéndole a la gente escuchen lo que está pasando realmente y por lo cual va a seguir este problema es porque no están escuchando última pausa señores ya volvemos quiero agradecerle a Jeffrey Kigen analista republicano Jeffrey siempre gracias por su tiempo es un placer tenerlo y también a Deep Hadra bolsero del movimiento Fridays for Future nos ha acompañado aquí Deep muy amable gracias por el debate yo soy Andrea Bernal feliz fin de semana nos vemos el lunes con otros temas de debate y